Ya están aquí, ya están aquí, sí, sí, después de meses de evaluación, de trabajo riguroso y de un comité de expertos que ha peinado cada propuesta con lupa científica, por fin podemos decirlo. Ya tenemos a los seis proyectos finalistas del Cuarto Premio Nacional Palar de Arqueología y Paleontología. Y no hablamos de cualquier reconocimiento, ¿no? Es el mayor galardón de la arqueología y la paleontología humana en España, dotado con 80.000 euros, premia no solo la excelencia científica, sino también la capacidad de estos proyectos para transformar lo que sabemos sobre el pasado y acercarlo a todos. Y la gala donde se desvelará el proyecto ganador se celebrará en el emblemático Museo Arqueológico Nacional en Madrid. Un escenario ideal para celebrar lo mejor de la ciencia del pasado en el corazón de nuestra historia. Será una tarde noche donde el pasado cobrará voz, donde los descubrimientos saldrán a la luz y donde uno de estos seis equipos verá recompensado años y en algunos casos décadas de investigación, trabajo de campo y divulgación. Y créeme, los seis lo merecen. ¿Quieres saber quiénes son? Pues vamos allá. Los seis finalistas de esta edición nos llevan por un viaje increíble a través del tiempo y el territorio. Y empezamos por el agua. La Draga, en Bañolas, Girona. El único asentamiento lacustre neolítico que se ha documentado en toda la península ibérica y de los pocos del Mediterráneo. La humedad del entorno ha permitido una conservación excepcional de materiales orgánicos. Y gracias a ello, podemos asomarnos con todo detalle a la vida de las primeras comunidades agrícolas de Europa Occidental. Desde el norte de Cataluña nos desplazamos al sur, hasta Valencina, en Sevilla. Este es uno de los mayores asentamientos prehistóricos conocidos en Europa Occidental y no solo destaca por su tamaño monumental, sino por algo aún más llamativo. Y es que aquí se han encontrado evidencias que apuntan a un liderazgo femenino en la edad del cobre. Este proyecto está transformando la visión sobre la desigualdad del liderazgo y las primeras sociedades jerarquizadas de Europa y de la tierra al mar, frente a la costa de Mallorca. El proyecto Arqueomayornauta estudia un barco romano hundido en el siglo IV d.C. El pecio de Sespunteneyes ha conservado más de 300 ánforas y casi un centenar de inscripciones pintadas que nos hablan del comercio de productos como el aceite, el vino o el garum y también del papel creciente del cristianismo en la sociedad del Bajo Imperio. Pero si queremos retroceder aún más en el tiempo, tenemos que ir a Alicante, concretamente a El Sal y a Brick del Pasto en Alcoy, porque estos dos yacimientos son fundamentales. Para entender a los neandertales, cómo se organizaban, cómo respondían a los cambios climáticos y cómo fue su desaparición. Aquí, cada capa del suelo nos cuenta una historia de adaptación, resiliencia y humanidad. Y seguimos hacia el sur, hasta llegar a las montañas de Granada, donde se encuentra la Cueva de los Murciélagos de Albuñol, este lugar. Es una cápsula del tiempo absolutamente extraordinaria. Se han conservado cestos, calzado, flechas y cuerdas del Mesolítico y Neolítico, en un estado que roza lo imposible. Es uno de los conjuntos de materiales orgánicos más importantes de toda Europa. Y cerramos este recorrido con una propuesta totalmente distinta, pero igual de reveladora. Moneda Ibérica, una plataforma digital colaborativa que ha catalogado más de 50.000 monedas antiguas de la península y el sur de Francia. Este proyecto no solo pone en valor el patrimonio numismático, sino que ofrece acceso libre a una base de datos que está transformando la forma de estudiar la economía, el comercio y la iconografía de los pueblos ibéricos. Suena bien, ¿eh? Vaya proyectazos. Pero aún no has visto nada, ¿no? Porque en los próximos días vamos a dedicar un vídeo a cada uno de estos proyectos finalistas. Y, como lo oyes, profundizaremos en lo que están descubriendo, en las tecnologías que están usando y, sobre todo, en cómo estos hallazgos están cambiando la forma en la que entendemos nuestra historia. Y, créeme, detrás de cada uno hay un universo. Seis proyectos, seis formas de mirar al pasado y seis oportunidades para entender mejor quiénes fuimos y quiénes somos hoy. Desde un poblado neolítico hasta un barco romano sumergido. Desde el hogar de los neandertales hasta una cueva donde el tiempo se detuvo. Desde la tumba de una mujer poderosa hace 5.000 años hasta miles de monedas que aún guarda el rostro de su pueblo. Seis historias, seis equipos, un premio. Un premio que no es sólo un reconocimiento, es una declaración de principios. Es decir, alto y claro que la arqueología y la paleontología no son disciplinas del pasado, sino disciplinas del presente que nos ayudan a construir el futuro. Que cada excavación, cada fragmento, cada datación y cada base de datos no es una curiosidad científica, sino una herramienta para comprender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Y es por eso que la Fundación Palard desde 2018 impulsa este galardón. No como una simple recompensa económica, sino como un altavoz para proyectos que muchas veces trabajan en silencio, con rigor, con pasión y que merecen ser conocidos, valorados y celebrados por todos. Como ya te he dicho, en los próximos días publicaremos un vídeo dedicado a cada uno de estos proyectos finalistas, porque queremos que los conozcas por dentro, que descubras sus hallazgos, que entiendas sus retos y, sobre todo, que formes también tú parte de esta historia. Piensa que la Fundación Palard dice siempre que con este premio no buscamos únicamente premiar la excelencia científica, sino también reconocer la capacidad de los proyectos para tender puentes entre la investigación y la ciudadanía, generando un impacto real en la manera en la que entendemos nuestro pasado. Y eso es exactamente lo que hacen estos seis proyectos. Uno desde las profundidades del mar, otros desde la humedad de un lago, otros bajo tierra, otros en las montañas y uno desde la nube digital. Todos ellos conectando pasado, presente y futuro. Así que quédate con nosotros, suscríbete, activa la campanita, comparte este vídeo con quienes aman la historia y la ciencia y prepárate para seguir viajando por los grandes descubrimientos de nuestra arqueología. Y un buen me gusta, claro, que eso nos ayuda muchísimo. Porque si algo nos enseñan estos proyectos es que el pasado no está enterrado, está esperando a ser descubierto. Y eso es todo por hoy. ¿Qué te ha parecido este viaje por los seis finalistas del Premio Nacional Palard? ¿Hay alguno que te haya sorprendido? ¿Cuál crees que se llevará el premio? Cuéntamelo en los comentarios, déjame tu opinión y, repito, si te ha gustado este vídeo, un buen me gusta. Y, por supuesto, recuerda visitar nuestra web en fundacionpalard.com, donde encontrarás artículos, proyectos, investigaciones y descubrimientos en marcha. De todo, todo el mundo. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias. Gracias.